¿Qué es la matrícula general del municipio? ¿Qué quiere decir esto? Que los padres de familia, como responsables de la educación de sus hijos, no se han acercado a las escuelas para solicitar, ya sea brindar datos actualizados de contacto. No los podemos dar de baja, efectivamente, porque tenemos que respetar su derecho a la educación y sabemos, como le comentaba, que estamos en una situación extraordinaria con la pandemia. Sin embargo, ocupamos que los padres de familia se acerquen con nosotros. Hay muchos de ellos que continuamente cambian de número telefónico y, por lo tanto, esto limita las formas en las que podemos establecer contacto con ellos. Se les pide correo, se les pide domicilio, se les pide el número telefónico, no nada más de una persona, sino de varios contactos, ¿verdad?, que pueden ser familiares y demás. Pero sí hay algunos alumnos con los que definitivamente no se ha tenido contacto alguno y requerimos que se acerquen porque los espacios ahí están, ¿verdad? De momento no se ha presentado esa problemática porque seguimos ofertando espacios en las escuelas en las que sí los tenemos disponibles y, sobre todo, porque en muchas de las escuelas continúan trabajando de manera virtual. No se ha agravado la situación, sin embargo, lo que queremos es anticipar, vaya, que efectivamente esto suceda. Sabemos que hay familias que a lo mejor se regresaron al interior de la República, nada más requerimos que si efectivamente ya no están aquí, pues hagan la solicitud de la baja o, en todo caso, retomar, vaya, el seguimiento de la educación de sus niños y ponerse en contacto con el directivo, con el docente o acercarse directamente aquí a las oficinas de la secretaría. Sería ponerse más que nada en contacto con las escuelas directamente para informar acerca de la baja para que las escuelas hagan el trámite correspondiente. Pues sí, invitarlos, las escuelas están abiertas. Recordemos que la educación, pues es un derecho, ¿verdad?, de los niños, niñas y adolescentes. Los invitamos a que se acerquen a las escuelas para que no pierdan ese espacio, ¿verdad?